Los culícidos o culicidae son una familia de dípteros nematóceros. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Sí? Hoy hablamos de mosquitos. Como en otros insectos, su desarrollo atraviesa cuatro fases distintas. Huevo, larva, pupa y adulto. Hay muchas especies de mosquitos y entre ellas, algunas ponen sus huevos en el agua, formando unas balsas que flotan. Los huevos eclosionan casi al mismo tiempo, apareciendo las larvas. A quienes gusta mucho nadar, pero sobre todo comer. Comen, comen y comen, hasta que ya no pueden más y entonces pasan a la fase de pupa. Sí, les hace pupa la barriga. Entonces se enroscan y se hacen una siesta flotando sobre el agua. En su sueño, pupa se convierte en un hermoso mosquito que saldrá dispuesto a picarte. Algunas parejas de mosquitos se enamorarán y de nuevo más huevos serán depositados en el agua para así perpetuar la especie. De un tesoro Puede Se me ocurre Que alguien Alguien El tesoro